Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandhi World Él es Gandhi World Así es mundo, en nuestro país es importante tener historias que nos inspiren Esta cinta lo habrá logrado, vas a acompañarme, esto es Gandhi World, mi nombre es Gandhi y tenemos una nueva crítica de cine Y en esta ocasión hablaremos de la película Campeones Cuando encuentras esa oportunidad que estás buscando A Dionisio lo llamaron otra vez a la selección ¿Y los tenis? Aquí hay muchísimos jugadores que sueñan con ponerse esa camiseta La nueva directiva no está convencida de que Chucho se quede Déjanos esta selección Escrita y dirigida por Lourdes de Champs Quien es la esposa en la vida real del director técnico Jesús Ramírez Es una película mexicana de drama deportiva inspirada en hechos reales Con una historia que nos presenta a Jesús Ramírez Director técnico de la selección de fútbol mexicana Sub-17 En su camino al Mundial de Fútbol en Lima, Perú en 2005 Con un guión no lineal mediante el cual conocemos a cada uno de los personajes Desde este director técnico hasta varios de los muchachos del equipo El pasado de algunos ¿Por qué ahora se han vuelto así? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Sus metas? ¿Sus sueños? ¿Sus dificultades en la actualidad? ¿Sus problemas en casa? ¿Y ahora en su entrenamiento deben aprender a trabajar en equipo? Vemos cómo se relacionan, las discusiones y el apoyo Al inicio de la cinta nos mencionan que México necesita historias de éxito que nos inspiren Tal es así que esta película es bastante positiva a pesar del drama que viven los personajes Ya sea que a Jesús Ramírez le quieren quitar la selección como director técnico O que la familia de uno de los personajes no tiene dinero para comprar zapatos para sus hijos Y tienen que turnárselos O también están los malos pasos de unos que quieren arrastrar a otros al crimen Estas situaciones y otras más son parte del desarrollo de los personajes Aunque el problema de la cinta está en que todo es muy superficial y artificial Lo superficial porque estamos de acuerdo en que al meter la historia de muchos personajes Hay que repartir el tiempo Entonces solo nos muestran situaciones rápidas y concretas de cada uno para contextualizarlos Y justificar su actualidad Y en cuanto a lo artificial Esto es porque las resoluciones se sienten muy fáciles O porque tanto positivismo de algunos personajes frente al drama que sufren no se siente real Pero es parte del mensaje de la película Que nos dice que a pesar de todo nunca hay que perder el objetivo Hay que luchar por nuestros sueños Así que es una cinta de superación Las actuaciones entonces son muy regulares En parte por el guión En parte por la dirección Y en parte por los mismos actores Si es que llegas a empatizar con alguno Es más porque a lo mejor has vivido algo similar O porque son problemas muy humanos Y porque los protagonistas son niños Pero realmente las actuaciones no son conmovedoras ni entrañables Aunque los jóvenes llegan a brindar naturalidad en ocasiones Participan Si nos vamos a la calidad de la cinta por sus aspectos técnicos Cumple Mantiene un estilo visual Su corrección de color e iluminación Genera la sensación de que nos están contando una historia que sucedió Le dan un dramatismo a la cinta Que por lo menos brinda balance Pero no sé qué ocurrió en la función donde estuve Que la imagen estaba muy cortada Tanto de arriba como de abajo Pero no parecía cuestión de la proyección Parecía más como si el formato no hubiera sido el adecuado para el cine Así que muchas veces no se veía la cabeza de quien hablaba O algunos títulos como el año en que se desarrolla la historia tampoco Habrá que checar qué sucedió realmente También hay efectos digitales que llegan a notarse Como un efecto de vapor en el baño O hay zooms innecesarios Algo bueno podría ser sus locaciones Sobre todo las naturales En una parte hay uso de sangre Que sí se ve muy artificial Sobre todo por la manera tan poco real En que se la pusieron a un personaje en la cara Con un score de Poncho Toledo Entonces tenemos una película Con un guión que se va más por el lado del drama personal Que por el aspecto deportivo Lo que le quita emoción a las escenas de los partidos de fútbol Los personajes y la historia se sienten artificiales Las actuaciones no convencen Y el mensaje se pierde Quedando en una película de buenas intenciones Pero mal ejecutada Así que cada espectador decidirá Si el mensaje de motivación que intenta transmitir Y su positivismo Son suficientes para disfrutar de la cinta Un sueño que se volvió una historia real Ustedes representan a México Vamos a darle con todo En mundo no me gustó casi la película Sí se nota mucho el esfuerzo Por tratar de hacer una cinta muy positiva Que cae en lo falso e improbable Me molestó mucho que la imagen estuviera cortada Veíamos hablar a los personajes muchas veces Del cuello para abajo Tal vez la manera en que está filmada No se adecua a los cines Porque no parecía un error de proyección Me agradó que intentaran mostrar la historia de los chicos Para hacerlos más entrañables Pero ya la dirección y las actuaciones Quitaban credibilidad Creo que es buena idea lo que proponen De llevar a la audiencia mexicana Historias de éxito que nos inspiren Eso siempre va a ser algo bueno Pero ahora hay que trabajar en mejores guiones Y mundo si quieres más videos sobre cine Ya sabes que puedes ayudarme mucho Si pasas a suscribirte Si le das like a este video Si lo compartes Te recuerdo en las redes sociales Está el Twitter, el Facebook y el Instagram En todos lados me encuentras como Gandhi World Déjame un comentario y comparte tu calificación Para saber que tanto le gustó al público esta película Y nos vamos Recuerda luchar por tus sueños Y siempre hacer un mundo mejor Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi World Y recuerda que con estos videos de película Tú puedes tener una referencia Al momento de decidir ver una Pero al final lo más importante siempre Es que generes tu propia opinión Y que tú disfrutes la película